Palera, palera Yo no voy a decir, no voy a decir, mi gente me pesa Ya, 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 ya ¿Quién me despertará con un beso en la mañana? Dime quién me llevará, me desayuno al calor Que te salgan las canciones, respiradas en nuestro amor Que me llaman los mentores, que me llaman la verdad de todo Te llevó a un beso en el mundo, que me brillabas tú Yo fuiste feliz, pero no sufrir que de ti Yo fuiste feliz, pero no sufrir que de ti Y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo Me has de recordar, que quizás todo llega Me has de recordar, aunque no sea mejor Muy diferente, nada más Y hoy te voy, te vas, te vas, pero sé que por algo Me has de recordar, que quizás todo llega Me has de recordar, aunque no sea mejor Muy diferente, nada más Ya, 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 ya Un beso en la mañana, que me quita en la mañana, en el saludo a la cama, en las primeras razones. Nos curabas en nuestro amor, que me ganaba tus flores, y a la primavera tu voz, que ya lo digo y es el mundo, que me olvidabas tú. Y me olvidaste feliz, pero sabía que en ti, y me olvidaste feliz, pero sabía que en ti, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás tú te harás. Y me olvidaste feliz, pero sabía que en ti, y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás tú te harás. Y me olvidaste feliz, pero sabía que en ti, y hoy te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás tú te harás. Y me olvidaste feliz, pero sé que por algo me ha pasado. ¿Cómo te vas, te vas, te vas, te vas, por algo me has de recordar eso'. ¡Gracias! 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 ¡Mira tu vices!